Bueno, como Omar nos había prometido imágenes de lo que pasó el domingo en este desfile, mega desfile, ¿no? En este mega desfile, así es Cristian. Bueno, primero quiero agradecer la mención, 20 personas mencionadas, aquí podemos ver la mención. Era Fashion Week, así se llama el acontecimiento, que le otorgaron... Muchas personas, entre ellas Ana María, Washington Marisco, Sonia Fernández, etcétera, 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 y bueno, estuvo muy lindo. Vamos a ver unas imágenes que te traje de la apertura, porque tuve el honor de hacer esta apertura muy linda y vemos, mira, modelos del staff de Susana Scalvinoni, niñas, fíjate vos, estas niñas hermosas y divinas, que bueno, fueron de la mano de la modelo que salía atrás, que Sofie se llama la modelo, y te voy a dar ahora los nombres de las niñas. ¿Vestido de casamiento? No, era un vestido de alta costura de Gerardo Casas, espectacular, que tiene toda una parte bordada sobre el cuello, el vestido es de Gaza, tiene toda una parte de arrastre, y bueno, la idea era mostrar, bueno, fundamentalmente una novia distinta, una novia de un vestido dorado, acompañada, bueno, por las niñitas que eran el cortejo, y realmente fue muy lindo, fue una manera de abrirla, como tantas otras maneras he tenido y otras temáticas. ¡Qué espalda! Una espalda preciosa, sí, bien, bien, mostró bastante la espalda, una espalda muy linda, Sofie. Así que bueno, le dimos... Me acuerdo, ¿ese vestido lo mostraste acá o no? Lo mostré acá, sí, lo mostré. Ah, me acuerdo, me volví. Y lo volvimos a mostrar acá porque es tan hermoso ese vestido, bueno, Gerardo viste que tiene unos diseños realmente espectaculares, y bueno, siempre está presente Gerardo en los desfiles importantes y en mis aperturas, lo quiero muchísimo, y bueno, por eso siempre lo elijo. Y bueno, te cuento que vino de Italia el representante de World Top Model Argentina, que se eligió una embajadora, esa embajadora va a viajar a Mónaco, como adelantamos hoy, representando a Argentina para concursar a nivel internacional. De ese desfile, bueno, salió Valeria Massa, Claudia Schiffer, y sus contratos importantes para marcas importantes, Valeria Massa tuvo un contrato con Versace en su momento muy importante, en su carrera. Y bueno, Schiffer, ya sabemos también, Claudia Schiffer, todo lo que hizo. Así que bueno, fue realmente muy lindo, pudimos conocer diseñadores de distintas partes, vinieron también un canal de gente que representando medios de Buenos Aires, que también iban mandando imágenes y también repercusión, porque el año que viene quieren llevar el evento para que directamente desde Buenos Aires se organice, que quizás se pueda hacer. Quizás Susana te pueda informar mucho más que yo, ella era la hacedora de este desfile tan importante, con su secretario Jeremías, y bueno, era para dos instituciones, Arco Iris y el Rotary Paraná Plaza Centro, que son dos instituciones de beneficencia que todo el tiempo están haciendo desfiles, ahí vemos pasadas de las modelos, todas muy monas, muy lindas. 450 chicas vinieron para la elección, y bueno, realmente fue un evento muy importante. Bueno, hubo una diseñadora del interior, que estamos viendo imágenes de sus vestidos realmente muy lindos, un diseñador de Buenos Aires, que trajo ropa masculina muy linda también, con unos diseños fantásticos, bueno, reina madre, entre boutiques locales, yo te voy contando todas las que me voy acordando. Y bueno, fue un momento inolvidable para mí. Rosana Ríos, te voy a contar, Roxy estuvo a cargo del maquillaje, que fue un maquillaje precioso, de la apertura. Yo le diría ya tanto, también quiero agradecer que colaboró con todas las flores, así que bueno, y por supuesto, Tinturía Urquiza, con sus trajes maravillosos, que me vistió a mí y también estuvo presente. Vi el logo de Ángel Albornoz, ahí que ha hecho la decoración. Ángel Albornoz hizo, mirá, una decoración, me estaba olvidando de Ángelito. Ángel Albornoz hizo una decoración preciosa, mirá, vi un sillón blanco, con toda la parte de atrás tapizada en verde, que parecía realmente natural, y todas las arañas que colgaban con caireles, precioso. Qué lindo, muy lindo. Felicitaciones, Omar, por el trabajo, y felicitaciones a Susana y a su equipo también por lo que ha realizado. Un gran acontecimiento de moda este pasado fin de semana en la ciudad de Paraná, y un aporte distinto para estos encuentros que hacemos con Omar cada viernes.